Soy la bacteria de la histeria para los sin materia Grineurona, verbo, rea y psicodelia en el mix A ver si aguanta la tri, otros quieren maldecir A Jaimito delito porque siempre suelto un misil Si desarrolla paranoia pa' sus males principales Vos tranquilo chupa el colla que aquí no existen rivales accidentales Ya conocemos las señales, cada triunfo que me sale Son patas sus genitales Especiales, excursiones raciales Piano, piano, cirujano, opera síndromes verbales No estoy aquí pa' ser ejemplo, lo siento Critícame a un cura que fornica en el convento